Nos traemos en braza. La mano derecha, levantamos por atrás. Y la... y las vamos por la mano. A ver si sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos. Vale para todos los manos. Ya vamos. A ver si me cansó. Que me quedan con la mitad. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¡Gracias! ¡Gracias!